Esa herida Dos palomas llenas de vida Jóvenes bellas llenas de alegría Inocentes en su gran amistad Unidas con fuerza para luchar La mano asesina cobardemente Escapa burlándose cruelmente Pero no existe crimen que quede impune Se encuentra y detiene Se creía inmune El tiempo pasa, la historia queda Nada se olvida, mas todo llega La indignación se nos va calmando El tiempo acaba, todo olvidando Esas dos flores que ya no están Con nuestras almas navegarán Pero el silencio no es el olvido Porque el recuerdo no se ha perdido El silencio no es la misma La indignación se nos va a cortar El silencio no es el olvido Se ha perdido por el video El silencio no es el olvido El silencio no es el olvido La mano asesina cobardemente, escapa burlándose cruelmente Pero no existe crimen que quede impune, se encuentra y detiene, se creía inmune El tiempo pasa, la historia queda, nada se olvida mas todo llega La indignación se nos va calmando, el tiempo acaba, todo olvidando Esas dos flores que ya no están, con nuestras almas navegarán Pero el silencio no es el olvido, porque el recuerdo no se ha perdido La mano asesina cobardemente, escapa burlándose cruelmente Pero no existe crimen que quede impune, se encuentra y detiene, se creía inmune La mano asesina cobardemente, escapa burlándose cruelmente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!